Hola, muy buenas a todos y estoy aquí de vuelta otra vez con un nuevo vídeo después de 82 años y medio. He tardado. Y este capítulo 5-1 lo que tenía de complicado sobre todo era la cantidad de enemigos nuevos que había, como ya comenté. La parte buena de haber tardado tanto ahora es que en los siguientes capítulos será más rápido en principio, ya que solo quedarán los tres o cuatro jefes importantes de la parte final del juego. El resto ya están todos remasterizados y ahora los iré mostrando uno a uno. Y aparte de eso, lo que son los escenarios también me ha dado bastante trabajo retocar ciertas cosas. Había bastante trabajo en pendiente, pensaba que no sería tanto, pero al final sí. Pero bueno, los resultados valen la pena, creo yo. Muchas texturas sonras nuevas, ya estaban rehechas de antes, pero las he retocado un poco más, y algunas las he rehecho otra vez desde cero. Muchas sombras nuevas, retocos en iluminación, algunos efectos y cosas de este estilo, como siempre. Los vamos viendo poco a poco y ya me decís qué tal. Seguramente me habré dejado muchas cosas porque estaba repleto de detalles por todas partes. Así que ya sabéis, si veis alguna cosa que no se ve como debería, me avisáis y ya está. Vamos a ello. Bueno, aquí ya está Saddler remasterizado. de verdad van a hacer un remake de este juego. Los diálogos son gloriosos, no se puede mejorar esto. Bueno, ya habréis visto en la cinemática que he remasterizado la barca esta. Ya estaba remasterizada de la vez anterior, de 2018, pero ahora le he mejorado aún más. Nuevas texturas, nuevos detalles 3D, un poquito por aquí y por allá. Qué más, qué más. Bueno, esta zona... No sé cuántas cosas he hecho. Si no he hecho 1000, no he hecho ninguna. Básicamente retoques geométricos, de mapeado, de aplicación de texturas en ciertas zonas, había cortes por todas partes que he arreglado, infinidad de detalles, un montón de cosas. En las comparativas con imágenes ya veréis. Y aún así seguro que me he dejado algunas imperfecciones aquí y allá, pero es que ya ya no podía más y me estaba volviendo loco. Y el resto pues nada, lo que es iluminación, sombras... Ah sí, la dirección de la corriente de agua está de aquí, que antes tenía unas olas muy grandes, ahora tiene unos detalles un poco más pequeños, un poco más creíbles por lo estrecho que es el paso este de agua. Pequeñas cosas por aquí y por allá, que me han llevado bastante tiempo, por cierto. Al remasterizar esta parte de la isla por segunda vez y ser más exigente con los resultados, me he dado cuenta de la cantidad de detalles que tiene y puedo imaginarme por qué el aspecto de esta última parte del juego deja un poco más que desear que el resto del juego, que el pueblo y el castillo. Es que realmente las estructuras de muchas de estas habitaciones requieren mucho mucho detalle, mucho mimo, mucho cuidado. Uy, como siempre molestando. Y bueno, ya lo veréis cuando lleguemos a la zona de los laboratorios y tal. Ah, sí, ya lo he disparado. Como he disparado mientras hablaba, ni me he dado cuenta. así no se te puede ver. Estos enemigos se veían realmente mal. La resolución era la misma que la de los demás enemigos. El problema que tenía es la simetría, sobre todo en la cara, cosa que no pasaba con otros enemigos del juego. Y el motivo es bastante sencillo. La cantidad de variantes de estos enemigos que hay. Si no recuerdo mal, hay como siete o ocho caras diferentes, bastantes más que los aldeanos, y los accesorios. Que si bufandas, que si pañuelos, que si máscaras, que si chalecos encima de la camisa, y todas las posibles variantes. Y supongo que por cuestión de memoria la Gamecube no podía con tanta textura y tuvieron que recortar a la mitad algunas de las caras. Digo yo que sería ese el motivo. Ah, ya veis que ahora las balas son todas en 3D. Estas y las del arma. No estoy distrayendo. las balas de rifle van cotizadas, tengo que ahorrarlas un poco. Acércate un poquito más. He añadido unos cuantos detalles a la arma, aparte de las texturas. Uy, no he cambiado esta textura a un fallo mío. Aquí sí que está cambiada la textura, pero aquí he olvidado ampliar. Mira, no estoy haciendo una partida perfecta, solo os estoy enseñando las mejoras, así que si me matan, pues me matan y no pasa nada. Mólete tú. Mólete tú. Mólete tú. Venga, va, ahora en serio. Mólete tú. Mólete tú. Mólete tú. Mólete tú. ¿Dónde se ha quedado eso? Me está ahorrando trabajo. Oh, no le ha tocado eso. Estoy muerto. ¿Desde dónde está? Esto sí que es vivir al límite. Veamos la máscara y el casco. Le ha añadido un poco de brillo especular. Ahí está. No, 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 no. ¿Dónde está el de la ballesta? Me va a dar algo. Ahora estaréis todos pensando por qué no se cura, por qué no se cura. Es más divertido jugar pensando que si te dan un golpecito ya te matan. No? Por los pelos. ¿Oís el ruido este? Va al doble de rápido porque estoy jugando 60 fotogramas por segundo. Está. Wreck, 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 wreck. ¿Veis el brillo de las hogueras que se mueve un poquito? El halo este luminoso que hay alrededor. Bueno, voy a tomar la hierba más que nada para ir más deprisa, no por otra cosa. Si no os mal acostumbráis. Por cierto, me estoy asfixiando. Estoy aquí con el ventilador a toda pastilla, con las ventanas cerradas para que el ruido de la calle no llegue a la grabación. Y dios, voy a morir de calor. Estoy fijando que el emblema de los iluminados de este mecanismo que estoy manejando podría mejorarlo. Me hace mucha gracia como me doy cuenta de ciertas cosas cuando estoy grabando el vídeo y pienso cómo no lo he visto antes esto. En fin, debo ir con otro chip cuando grabo el vídeo que cuando estoy trabajando. Ya está todo. He cogido las balas de la magnum. Había bastantes errores de transparencia. por aquí, sombras que no acababa de encajar. Estoy viendo un corte. este tiene una cara diferente de todos los que han aparecido antes. lo que sí me he dado cuenta es que muchas de las texturas originales de los ganados... de la milicia de ganado... me cago en... reutilizan las caras de los aldeanos. No se notaba mucho, como el modelo 3D es diferente, pero lo que es la textura era un copia y pega de los aldeanos. con más suciedad por aquí, más suciedad por aquí, más suciedad por allá, el pelo de un color diferente... cosas de este estilo. he procurado diferenciarlos un poco más. sí que he aprovechado las partes de ciertas partes de la cara de algunos de los aldeanos, pero la mayoría son todos diferentes... la mayor parte de sus caras. aquí he olvidado reemplazar la textura de la mano. bueno, esto es un copia pega de un archivo, ya está. qué bonito. no me había dado cuenta que tiene la cara marcada geométricamente. el corte ese se le nota en el modelo 3D. ese es un detalle que está bastante bien. me imagino que en la play 2 debe tener la cara totalmente lisa. pero aquí no, aquí tenía el moldeado de las heridas. y a ver si puedo hacer un poco de zoom a estos... está muy bien estos los cortes. que los perió. ¡sí, hombre! esto no vale. me han atacado los dos a la vez. bueno, vale. y encima me deja sin regalo. veis que tiene las grapas en 3D. y las heridas coinciden con el agujero de la grapa. me pasé un buen rato, pero vale la pena el resultado. lo tanto. me tardaba en aparecer alguna de éstas. Perfecto No hace falta que diga los retoques de luz que he hecho, la luz que alcanza a Leon sobre todo y a los personajes que van apareciendo por aquí y por allá. 100% dinámica y coherente con el entorno. Aquí he añadido esta bombilla porque había una fuente de luz bastante exagerada en esta zona y aprovechando que había el cable, he añadido la bombilla y ya está. Me imagino que añadiría ese foco de luz para decir que aquí hay un barril, dispáralo. Este texto lo he retornado un poco, que tenía unos colores demasiado saturados y unas líneas muy marcadas. Tiene un aspecto un poco ridículo, pero es que la imagen, el dibujo de un sacrificio inca, me parece. Realmente es un poco infantiloide. De hecho he retocado un montón de texturas, pero bueno, no voy diciendo esta sí, esta no, esta sí, esta no. Lo importante es que se note en el resultado. Este esqueleto está totalmente rehecho desde cero. Lo que había era un esqueleto muy pequeño. parecía como de un enano, no, una persona en miniatura. Tiene unas proporciones más lógicas y el esqueleto, si unes todas las piezas, te sale un esqueleto completo. Es más laberinto este trozo que el laberinto del castillo. No, 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 no. No, 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 no. Y la más cara de esta. No me deja. Bueno, ala, venga, voy a puntería. no puedo llegar a esto. quiero mis pesetas. ahí hay otro. he cambiado el modelo y la textura del forrescente. el que había era muy feo. sí, seguro. no. hey. ah muy bien. de dónde viene el ruido. ah, puñatas de éste. y por aquí mejor. ah, no, cansado. well, Hey, No he recordado que hubiese tantos enemigos por aquí. Me encanta el suplex. Creo que esa luz también va al doble de rápido de lo que debería. En cualquier caso, sombras por aquí, sombras por allá... La cueva esa donde había la pintura también era un desastre absoluto en cuanto ha mapeado el techo. No sé cómo no me di cuenta durante la primera revisión, pero... un mar de... A ver... Creo que... Esto ya me lo voy a quitar de encima. Voy a comprar el lanzaminas. Entonces... 184... ¿Y es? No, no, no... No, no, no... No, si quiero hacer zoom alguna cosa para enseñároslo. Ah, y la killer, claro. Venga, va. Así ya me lo quito de encima. Bueno, después. ¿Dónde está? Aquí. pues vale. mierda, no tengo espacio. uy, qué poca munición de pistola. uy, cuánta de rifle. vale, no, sí, no. y esto... es igual, no tengo espacio. ah, pues mira. cuánta cosa acumulada. Dios, no tengo espacio para nada. pues vale. voy a ver las nuevas adquisiciones. esto por aquí, y este de aquí que no tiene mucho secreto porque tiene una estructura y unas texturas bastante sencillas. muy bien. y la killer... me acerco un poco a la luz, aunque sea azul. que guay la luz, parece que esté en una discoteca. lo siento. mierda. 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 No, no, no. Es que todos son arreglos 3D de texturas, básicamente no hay mucho más que añadir. Así que sigamos. He añadido esta luz que viene de la ventana y le alcanza a Leon y aquí desaparece. Luz y una luz. Con sombras nuevas en todas partes. Brillo especular ahí donde hace falta. Con un buen boom map. Aquí las tuercas que antes estaban dibujadas ahora son 3D. Y las sombras en todas las esquinas. Ahora la luz que antes estaba flotando por aquí arriba, más o menos a la altura de la cabeza de Leon, ahora viene justo de abajo. Cuando pasas por el lado se nota claramente que la luz viene de abajo. Me da este efecto así un poco tétrico. A ver... ... ... ... ... ... ... ... ¿no se cierra la puerta? quiero un primer plano. ¡Splash! ¡Yeeza! Bueno, al menos me ha dado un regalito, creo que pronto hay una hierba amarilla en algún rincón. Por cierto, en la textura original esta de aquí descifré que había los nombres de unas orquestras o unos grupos de música, no me acuerdo qué eran exactamente, así que me imagino que eran los horarios de algún bar que ofrecía conciertos en directo. Evidentemente lo he cambiado por otra cosa, que tampoco tiene mucho sentido, pero que al menos no es un horario de conciertos. Qué gracia. Las texturas estas las he retocado, las he rehecho prácticamente todas, quitando las etiquetas con las marcas que había. Eran texturas placeholder, ahora ya son las texturas finales. ahí veis las sombras. Muy bien, sigamos. fijaros en la textura de fuego, si es que no me mata. Mejor, ¿no? todo está arreglado, arreglado y re arreglado. a ver si puedo... sin que me detecte... se queda ahí parado, perfecto. La textura original de éste tenía como muy poco detalle de por sí. no sé, tiene la cara como llena de cicatrices de quemaduras, de ácido, alguna cosa así. y debajo del parche lo tiene todo quemado. le he añadido más detalle a los pinchos estos, que antes eran como pirámides. de cuatro lados, ahora son redonditos. y bastantes detalles 3D le he añadido, aunque no se noten. le he añadido. ¡hondo! critical hit. qué suerte. no me ve, perfecto. necesitan limpieza de cutis. más encontré la textura original de estas placas de hierro y también del refuerzo este, de las botas. encontré el patrón decorativo este, la textura original. hola, vale, claro que no. oiskis, esis, esis. конечно, nada. no lo esperaba. vamos. eso es que no rappeciaba. si. ну. ¡Ojo! otro tipo de munición distinta para añadir a la colección. ¡No, quiero el otro! Es que curarme sin añadir una hierba amarilla es curarme para nada, porque no me aumenta la salud. A mí me gusta ser práctico. No sé cómo lo he hecho. Textura un poco mejorada. Aquí veis el efecto de luz de pasar al lado de las ventanas. El cielo estaba súper negro antes, ahora le he añadido un poco de brillo porque no tenía ningún sentido que el cielo estuviese tan oscuro y estuviese entrando tanta luz. No se le van a caer las cuerdas vocales, ¿no? Todas estas texturas las he cambiado y he quitado las caras de de Marty McFly y Doc Brown. Ashley... ¡Leon! 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 Siempre me he preguntado qué estaban haciendo esos dos mientras Ashley ha estado gritando durante tres cuartos de hora. No sé, estaban haciendo la siesta al otro lado de las cajas sin oírla. Este juego es absurdo. ¿Qué tal los brillos de la pantalla? Pensaba que no iba a conseguir hacerlo y al final lo he conseguido. Antes en la cinemática, bueno, podéis volver atrás para verlo, durante el momento en que está porreando la puerta hay una sombra que alcanza la puerta de Ashley. Me volví loco intentando averiguar dónde puñetas estaba el modelo 3D por el cual se acomoda la sombra en tiempo real y finalmente he descubierto que las sombras en tiempo real que aparecen durante las cinemáticas se respaldan en un archivo 3D que está dentro de los archivos SHD que hay dentro de los UDAS de cada uno de cada una de las habitaciones. Así que para todas esas sombras que quedan como demasiado arriba, como flotando, de éstas en tiempo real me refiero durante las cinemáticas, ahora ya sé dónde está el modelo 3D y cómo puede editarse para que se amolde perfectamente a los suelos, paredes y tal durante las cinemáticas. No durante el juego. El motor del gráfico del juego no admite esas sombras tan chulas para más de 4 o 5 modelos a la vez. Menudo rollo se ha soltado. Sombras nuevas, por aquí y por allá, retoques en modelos, en texturas... Aquí se puede ver el nivel de detalle que ha alcanzado las sombras proyectadas nuevas que estoy haciendo. Bueno, vamos a por el minijuego. Creo que ya es el último. Sí, también he retocado una textura por aquí, pero nada. Cuatro detalles. Alguien me comentó que esta textura no se veía tan bien como la del pueblo. Si es verdad que podría mejorarse un poco. que es genial. Por supuesto. Cuando no se siente No es que hay que hacer eso. No, no lo que puedo hacer. Todo lo que dijeron, no va a pasar. me falta uno. no sé si son cinco o seis por línea. oh, qué bien. ¡Ya por fin se acabó este maldito juego! Uh, cinco balas solo. Tengo un montón. No sé si se acabó. Hmm, hmm. He he he. Oh. Oh. Mani. Vale. Voy a combinar cositas. Esto ya es otra cosa. De imposible a impecable. Esto no puede ser. Tengo poco dinero. He he he. Thank you. What are you selling? Is that all? He he he. Thank you. Oh, sí. También hay sombras nuevas incluso en el techo. Oh, sí. No soy. No. No, no, no. Aquí me he permitido el lujo de añadir esta luz, ya que en el suelo había la sombra de esta reja, así que una de dos, o en algún momento de la producción alguien pensó en poner alguna luz aquí, o nada, quiero decir, la sombra de la reja ya estaba en el suelo, ahora la he ajustado a la reja real porque era un poco cutre antes, así que tenía dos opciones, o quitar esa sombra del suelo, o poner una luz aquí, y de momento me he decantado por esta opción. A mí me gusta, no sé si alguien cree que se desvía demasiado del diseño original, aunque el diseño original tenía una sombra que no tenía ningún sentido. Así que lo del diseño original yo lo cojo con pinzas. Como digo, muchas veces he encontrado ya varias señales que me indican que hay cosas que están hechas un poco de forma aleatoria en este juego, por tiempos, prisas, o lo que sea. Quiero decir, es mejor no tomárselo todo muy en serio a nivel de que si tal cosa lo hicieron por cuestiones de diseño, o por la idea original del juego, que era así o asá, pues no. este videojuego es un producto para vender con sus tiempos, sus limitaciones, y sí que hay una mente detrás de todo de todo ello, pero solamente tienes que ver un boceto como es al principio y cuál es el resultado final y te das cuenta de que el diseño original ellos mismos se lo saltan cuando les conviene. si tuviera que ceñirme al diseño original, tendría que encontrar los bocetos dibujados a mano originales y recrear los escenarios en base a ello, cosa que sería super guay. Si alguna vez hacen un remake de Resident Evil 4, espero que realmente se basen en los diseños originales del juego. 3, 2, 1... ¡Qué mono! Eso es lo último que he hecho, remasterizar este archivo antes de grabar el video. Estoy bastante contento de cómo me ha quedado el generador este de aquí abajo a la izquierda, la verdad. Aquí están atrás las barras. Bla bla bla... Muy bien... Esas en toda la boca... Bueno... se mantiene en forma, buenos glúteos tiene el cabrón Zete. Este es un cuadro de la izquierda... IMPORTANTE... Tres, dos, uno... Oh... Ha sido pura chiripa la cuenta atrás, pero bueno, estaba al caer. Sombras, sombras, sombras por doquier... Ah mira, el microscopio del tweet del otro día. Ya veis tanta textura para un detalle tan pequeño. Me dejo algo... los brillos dinámicos de las pantallas estas otra vez. No está mal. Tiene un truco, no puedo añadir este tipo de brillos en todas partes. A el poder puedo, pero no quedaría tan bien como en una pantalla. A ver si puedo hacer zoom... ¿Veis los ojos locos que tiene? Me hacen barrisas, qué miedo. Mira la cara que pone ahora, cuando gira la cabeza. A mí me hace mucha gracia. ¿Es verdad? ¡Uf! Bueno... me molesta mucho que esta máquina siga moviéndose a pesar de que el sonido ha parado. tengo dos opciones, dejarlo como está o hacer que en ningún momento se mueva. una de dos. se supone que es el motor que lo congela todo, digo yo. estos bichos tenían un mapeado en la cara. los grandotes, los que tienen este de aquí y el del final, tenían lo que es la boca a la altura de los ojos, lo que es la textura me refiero. ya lo he arreglado, era un despropósito total. esta marca de la boca estaba por aquí. dan bastante asquito. si fuera así el que te ataca daría más miedo que el de ahora con esos ojos locos que tiene. este es el normal sin los ojos brillantes. está bien que esté paradito, así podemos echarle un vistazo tranquilamente. en fin... no, no, no. no, no, no. no, no. no, 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 no. no. no, no, no. no tiene mucho secreto esto. un par de texturas arregladas y ya está. está bien verlo también en hb. ah ¡Ahhh! ¡Ay, qué tal! ¡Ay, ya! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Ah, no me han matado! ¡Qué suerte! Me va a dar algo... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Bueno! Estos pequeños detalles que ahora están en 3D... los paneles estos con sus detalles en 3D ahora... ¡Oh, qué bonito! No esperéis este nivel de detalle en todos los paneles... A ver si acierto... aquí hay un modelo 3D que se ajusta a todo el contenido 3D de la zona. No es que se ajuste la sombra directamente a lo que hay en el escenario, sino que hay otro modelo 3D invisible que tiene la misma forma que el entorno de la sala, con sus detalles y tal. No ha llamado a la puerta al cabrón... No ha llamado a la puerta al cabrón... No, pues entonces no me tomo nada. Sin hierba amarilla no me curo yo. Creo que voy a ir a por este mejor. Sí, mejor. Así me evito sorpresas. Antes, como he tardado demasiado, por eso no me he dejado... No sabía que hubiera... ¡Ahhh! Esto es trampa. No sabía que hubiese límite de tiempo. Así ya, lo siento. ¿Qué pasa? ¡D'víjito! ¡D'víjito! Entre la puerta al cabrón... ¡Están muy bien! ¡Esto, es pico! ¡Fobre! ¡Fobre! Sombras, sombras... Sombras por doquier... Aquí está... Me he vuelto del tónico de golpe. Por cierto, qué rabia que nadie me haya comentado nada acerca de este monitor desde el 2018 que publicamos el pack de texturas, el provisional. Nadie se ha dado cuenta de este detalle. En fin... ¡Ay, ay, ay! ¿Y esta luz? Esto tengo que arreglarlo, no puede ser. Dios santo. ¡Ajúme, Leon! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está máscara, me parece que no había hecho zoom aún. ¡Uy! me he recordado a Jason en jsonx. ¡Fijaos en la luz! ¡Wow! reconozco que me he recordado. ¡Genial! ¡Qué mala puntería! Me costó lo mío calibrar esta luz. Ahora viene nuestro amigo Iron Maiden. Lástima que no se lo iba a ver ahora. No se lo iba a ver. ¡Ah! 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 por cierto, en las tarjetas éstas el texto que hay en el lateral bajo a la derecha, en la textura original había los nombres de algunos de los diseñadores del juego, así que los he cambiado por otra cosa. de todas maneras no es legible prácticamente. pero no me había parado a mirar nunca lo que era y resulta que era el nombre de... no me acuerdo de quiénes eran, los nombres japoneses evidentemente. que haces que esto era que haces que esto era que haces que esto era Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así se queda. Aquí también he añadido un poco de luces de esas sombritas para ver tantos barrotes y vigas. Así añade un poco de dinamismo a la escena. He cambiado el enrejado que había alrededor de la estructura del ascensor este porque había un enrejado tipo tienda. No hay persiana de tienda, lo cual tiene cero sentido. No. 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 No lo que hace. Pero poco o nada tiene que ver con las telecomunicaciones. por eso digo que lo de diseño original hay que coger un poco con pinzas, igual que esto de aquí, que es un cacharro también para usos médicos que se usan, no me acuerdo para qué era, para medir la presión de la sangre o no me acuerdo qué era, o la frecuencia cardíaca o algo así, algo que se conecta a los pacientes para ver sus constantes vitales. por eso digo que los creadores al usar modelos con pocos polígonos, texturas muy borrosas, supongo que ha decidido, mira, mientras dé el pego, como no se puede ver ni leer nada, mientras parezca un cacharro electrónico que pueda parecer algo que tenga botones y tal, mientras tenga botones ya vale, imagino que eso es lo que hicieron para la mayoría de trastos que aparecen en la zona de laboratorios y tal. no me dejo nada, sí, me dejo algo, sí. dos cosas, una y dos. que voy a escaso de munición. bueno, esto ya se está acabando. ya falta poquito... uy, qué bien, qué bien me va a venir esto. si le puedo hacer el suplex cuando la plaga está afuera. lo matas igual, ¿eh? solo me quedan veinticinco balas. pues nada, a partir de ahora... y la TMP que no la uso nunca. todo tiene sombreado hasta el interior de los armarios. ya se está terminando... lo matas igual, nele, lo matas igual, a partir de ahora. Y... tes de repente lo matas igual. y estés... león... lo matas igual... y no me quedas igual, no me quedas igual, no mi despedida. voy a salir de aquí... y no me quedas igual, no me quedas igual. no me quedas igual. Y por fin capítulo 5, 1 terminado. Pues nada, espero que os haya gustado, que me dejéis aquí abajo los comentarios como de costumbre, si habéis visto alguna cosa que está mal, que se puede arreglar de mapeado, de modelos o cosas así, pues me decís y a ver si se puede hacer algo. A veces es por limitaciones, porque la sala ya está muy llena, a veces no pongo tantas sombras en un sitio como en otro, los modelos son más detallados en una zona que otra, muchas veces depende de la cantidad de detalles que hay en un sitio, que me permite poner más o menos detalle extra a esa zona. Pero bueno, la mayoría de cosas sí que se pueden arreglar, así que si veis alguna pifia me lo comentáis como siempre. Y nada, después de este vídeo tan largo voy a ver cuánto rato he estado. bueno, una hora y 23. Está bien, da para una película de serie B. Pues bien, espero que estéis soportando bien la calor los que estéis en el hemisferio norte y el frío los que estéis en el hemisferio sur. Y nada, nos vemos el próximo día, que me imagino que será en un mes aproximadamente, ya con el antepenil último capítulo. Bueno, o el anteantepenil último. La cuestión es que ya falta menos. Así que cuidaos todos mucho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!